Este jueves también hemos conocido los datos del último informe de la pobreza en Canarias. 630.000 personas viven en situación de exclusión aquí en las islas, según la memoria de Cáritas. La guerra no ayuda, pero sobre todo la pandemia ha hecho que las islas vivan una situación de emergencia social, según esta ONG. Aumenta la exclusión severa en Canarias. Algo más de 630.000 personas están en situación de desventaja importante en cuanto al desarrollo social y económico. Son datos que arroja el informe FOESA de Cáritas Española. Ya el informe FOESA anterior ya hablaba de un índice, quizás de los mayores de España, de gente al borde de la pobreza. Que ahora, tras el paso de la pandemia, ha aumentado. Se le abren las carnes porque la verdad que es complicado. El COVID ha hecho tragos en nuestra sociedad. Aumentando un 15% las situaciones de exclusión severa, con más de 120.000 núcleos familiares en las islas, donde todas las personas están en paro. Estamos ante un análisis complejo y muy completo que nos dibuja una fotografía de nuestra sociedad y sus problemas sociales. Una crisis que además está feminizando aún más el espacio de la exclusión. El 28% de los hogares sustentados por mujeres se encuentran en exclusión. Una situación con la que también convive el 47% de las familias extranjeras en el archipiélago. Ahora mismo, en Cáritas Diosesana de Canarias, estamos atendiendo 20 personas migrantes que han llegado de Ucrania. Problemas también, según Cáritas, para el acceso al mundo digital. El 30% de los hogares canarios no cuenta con recursos suficientes. Pues vamos a profundizar ya en este asunto de la mano de Calla Suárez. Ella es secretaria general de Cáritas, a quien saludamos ya en esta mañana. Buenos días, señora Suárez. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo ha ido cambiando en este último año, en estos últimos meses, el número de personas que ustedes atienden en Cáritas? Pues realmente hay que tener en cuenta que el análisis del informe FOESA lo que plantea es que ha habido un aumento del 15% de las situaciones de pobreza severa. La variable que ha afectado es que hay más personas que realmente están en peores condiciones que anteriormente. ¿A qué es debido? Pues al impacto de la COVID-19 y que realmente estamos hablando de una pobreza que se está cronificando y que se está transmitiendo de padres a hijos. Ustedes se refieren a que esta es una situación en la que la población, cierta parte de la población, se encuentra en una desventaja importante con respecto al resto. ¿Qué supone esto concretamente? Pues estamos hablando de que, por ejemplo, familias que tras pagar el alquiler o la hipoteca se quedan en situación de exclusión social o personas que no pueden costearse la medicación de sus tratamientos y tienen que abandonarlo porque no llegan a cubrir sus necesidades. También estamos hablando de la precariedad laboral, el cómo hay familias que están todos sus miembros en situación de paro y desempleo. Y eso lleva también a muchas personas que se encuentran que en esa precariedad han tenido menos de tres contratos al año en tres empresas distintas y con una inferioridad a tres meses, provocando una precariedad laboral que les lleva a las situaciones de exclusión social. Cuando hablamos de estos datos, suele decirse que la pobreza se hereda. Hablaba usted hace unos instantes de que esta es una situación cronificada en las islas desde hace tiempo. ¿Tienen oportunidad los hijos de una familia que se encuentran en esta situación de poder salir de ella más pronto que tarde, digamos? Realmente, lo que apostamos es por un reimpulso de las políticas públicas sociales que se valoren desde un trabajo conjunto y desde la integridad y transversalidad de las mismas. Como bien ha reconocido el presidente del gobierno ayer en declaraciones, pues ha habido un esfuerzo importante por hacer que esas políticas públicas sean más transversales. Pero sí es verdad que hay que seguir trabajando para ir a las causas de las mismas. ¿Ha cambiado, señora Suárez, el perfil de las personas que se encuentran en esta situación? Estamos hablando de que la pobreza sigue siendo feminizada, donde un 55% afecta a la mujer, sobre todo a familias monomarentales, donde la mujer es la que está en cabeza a la familia y donde realmente estamos hablando de un tanto por ciento elevado de familias que todos sus miembros en vida activa, laboral, se encuentran en situación de desempleo. Hay un dato significativo que también hemos observado y es que el 33% son jóvenes en edades comprendidas entre los 19 y 29 años, llevando a ser una preocupación, pues porque estamos hablando de que esas jóvenes, pues son los que realmente viven unas situaciones de desigualdad que les puede llevar a que sus hijos se queden en la misma situación en un futuro. Claro. Hablamos de falta de empleo, hablamos de dificultades para, casi para comer, una vez que se ha pagado el alquiler, según nos estaba contando también, personas que no pueden directamente comprar los medicamentos que se les han recetado, esa pobreza farmacéutica y me imagino que la elevada, la subida del precio de la electricidad también contribuirá a esa pobreza energética que quizás se vean abocados en determinados momentos incluso a no poder tener suministro eléctrico. Pues realmente la subida de precios está llevando a que vayan peorando las situaciones de estas familias, porque si ya tenían dificultades para cubrir sus necesidades básicas, este incremento de precios lleva a que les sea aún más cuesta arriba poder cubrir estas necesidades. Si es verdad que hay que tener en cuenta que estamos hablando de que ha habido ese aumento en situaciones de pobreza severa y por tanto este incremento de precios también podría llevar a que muchas familias vuelvan a caer en esa situación de exclusión. Claro. Ustedes en ese informe recogen datos extraídos según los efectos de la pandemia, de la COVID-19 de estos últimos años, pero no sé qué previsión tienen ustedes de cómo podría influir la guerra que se está padeciendo desde hace ya más de tres semanas y que bueno, que también puede tener sus efectos aquí en las islas. Hay que ser conscientes de que también Canarias ha estado afectada por diferentes crisis que han ido sumando estas situaciones y que es muy costoso pues dar pasos que realmente hagan ese giro y ese reimpulso a una transformación que vaya a las causas por el impacto que tienen pues efectos exteriores como puede ser la guerra de Ucrania. Si es verdad también que hay que tener presente que nuestras políticas públicas deben ir enmarcadas a ir a las causas de estas situaciones de exclusión social y pobreza y que realmente la mejora económica que se pueda ir descubriendo y que podemos ir teniendo en el paso de los años tenga un impacto en las familias en mayor situación de exclusión social. El impacto de este análisis está enfocado en que ha habido un ligero incremento, no mucho, de las situaciones de exclusión social, pero el impacto ha estado en los que peor estaban y esos son en donde tenemos que poner el foco. Una última pregunta porque nos quedamos sin tiempo. ¿Están atendiendo ustedes ya en Caritas a refugiados que huyen de esa guerra en Ucrania? Han llegado a nuestras puertas personas y familias completas que han huido del conflicto Bélin con Ucrania ante la inseguridad y el temor de peligrar su vida que les ha llevado a pedir asesoramiento y cobertura de necesidades básicas. Principalmente son personas que tenían algún familiar aquí en Canarias y que ha hecho que estas familias puedan regresar con ellos para poder ser protegidos. Nos piden asesoramiento en matriculación de menores, en tarjeta sanitaria y en donde pueden asesorarse para pedir refugio y asilo para poder tener un permiso de residencia y trabajo aquí en Canarias. Pues Calla Suárez, Secretaria General de Caritas en Canarias, gracias por habernos ayudado a entender un poco mejor este informe y esperemos que poco a poco pueda irse resolviendo esta complicada situación. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes.